Soy Jesús González Barahona y trabajo en el grupo de investigación SoftDev de la Universidad de Juan Carlos. Mi trabajo de investigación desde hace bastantes años ha sido fundamentalmente el análisis del desarrollo de software y en particular el análisis del desarrollo de software libre. Y también he trabajado en temas relacionados con pensamiento computacional. Recientemente estoy trabajando también en la visualización de datos en realidad virtual. Nuestra principal contribución a los objetivos de desarrollo sostenible en este sentido ha sido la producción de software libre porque todo el software que producimos en nuestro grupo de investigación es libre y que hay a disposición de todo el mundo y también hemos contribuido en temas más relacionados con educación, relacionados con pensamiento computacional.